¡Suscríbete al canal! ¿Aproximadamente cuántos juguetes entregaron? Mira, casi alcanzamos los 35 mil juguetes, sin embargo, hicieron falta más niños porque no llegaron todos. Sin embargo, yo creo que vamos a hacer todo lo posible. Mañana todavía entregamos juguetes en San Mateo Tlaixpan a las 4 y media de la tarde. Están invitados todos los niños que no llegaron al reparto de juguetes en alguna de las comunidades. Y bueno, pues ahí vamos a complementar y a cerrar con esta entrega que es para todos los niños. Un mensaje para todos los tecamachalquenses. Sabemos que ya emitió uno a través del YouTube, como le llaman. ¿Algo más que quiera compartir? Un saludo a Radioteca. Un saludo a todos. La verdad que sean muy felices este 2015. Es un año prometedor, venidero en toda la extensión de la palabra. Les deseo salud. En especial les deseo salud al señor que dirige Radioteca. Y bueno, pues que Dios los acompañe en todo este trayecto de los 12 meses. Esperando que todos nos encontremos al final del año juntos, unidos. Y desde luego, pues viendo qué es lo que tenemos que hacer próximamente.